Un amor así, que me dice dónde vive la ternura, que le da luz a mis ojos, que me alumbra, que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Me sedujiste, me atrapaste, cuento contigo, nunca me faltes. Sueño contigo cuando es de noche, y si te llamo, me respondes. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Un amor así, que me dice dónde vive la ternura, que le da luz a mis ojos, que me alumbra, que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Amor así, que me dice dónde vive la ternura, que le da luz a mis ojos, que me alumbra, que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Amor, 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 amor. Que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Ana Paula. Ana Paula. Aníbal. ¿Qué haces aquí, mamá? ¿A qué viniste? Mira, he venido a decirte que... Aníbal, escúchame. ¿Ya? Ganaste. Ganaste, Aníbal, yo. Apeló, apeló un grano de humanidad que seguramente, seguramente debe haber en ti. Déjame sola, por favor. ¿Ya? No más burlas, no más insultos, por favor. Vete. No he venido a eso. Todo lo contrario. He venido a esto. Eres libre, Ana Paula. Totalmente libre. Aníbal. Aníbal, te lo repito. Ya. Ganaste. Voy a pasar el resto de mi vida aquí encerrada como una miserable. Basta. No te burles más de mí, no me humilles más. Vete. Hablé en serio, Ana Paula. Eres libre. Sí. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Mi hermano se fue de viaje y le ofrecieron un trabajo o algo así. No vino a despedirse de ti. Raro. Me dijo que lo haría. Vamos, por favor, que... Puedes salir. No. No, no. Esto... Esto tiene que ser una trampa. Sí. Para decir que me escapé. Y me van a doblar la pena. No. No es ninguna trampa. Retiré los cargos, Ana Paula. Vamos. No. No te creo, Aníbal. No te creo. Suárez. ¡Suárez! Mande usted, señor. Aquí tiene sus llaves. Gracias por prestármelas. No tiene por qué. Señorita Ana Paula, le felicito por recuperar su libertad. Con su permiso, señor. ¿Está te hecha? Vamos, Ana Paula, el carro se espera afuera. No. No, no, es verdad. Esto no puede ser verdad. No, es verdad. No. ¿Qué más pruebas quieres? Dime, ¿qué quieres que te traiga el presidente del Poder Judicial? Yo te lo traigo. Ana Paula, él es libre. Al igual que tu padre. Retiré los cargos. No habrá juicio ni nada. ¿Sí? Todo lo de la princesa ya ha quedado atrás. Esto marca un nuevo inicio entre nosotros dos. Eres un desgraciado, Aníbal. Dime. Dime qué ganas con seguir jugando conmigo. Ládate. Fuera. Venga aquí. ¡Fuera! ¡Déjame aquí! ¡Alargate! ¡Dime qué ganas con seguir jugando conmigo! ¡Dime qué ganas con volvarte a ti de esta manera! ¡No me lo quise en la razón! ¡Ládate! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Tranquila. 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 Tienes todo el derecho del mundo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. Todo va a estar bien ahora, ¿sí? Ya. 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 Tranquila. 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 Todo también no eres libre. Al igual que tu padre. ¿Sí? Ya. 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 No. No, no. No me mientas. No, no te estoy mintiendo. Yo me voy a desistir. Por favor. Por favor. No te estoy mintiendo, no, por favor. Es la verdad. Tu pesadilla terminó. Y la niña también. Me cifre. Al igual que tu padre. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí. 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 Yo tengo que hablar contigo. Claro, claro. Yo tengo que decirte algo y yo espero que no me interrumpas. Porque quiero ya hablar y ya. No, no, no. Mira, que tiene que... Mira, perdón. No. Necesito que me escuches. Tengo una... Bueno, dos cosas importantes. Que necesito que entiendas, que sepas. Espera, tú me estás dando miedo. Yo siento como que me van a matar. Por lo menos yo tengo que darme a defender aquí. ¿Qué pasa? Hans, yo no te voy a matar. Yo... Bueno, nada. Lo primero, lo primero, me voy a Brasil. ¿Pero por qué tan rápido? No, Brasil no. Por Dios, Romina. Brasil. Me voy. Y no hay nada que tú me digas a mí ahora que me vaya a hacer cambiar mis planes. Lo segundo, lo segundo es que por si te cabía alguna duda, yo espero que no, entiendes perfectamente que entre tú y yo no hay nada, que tú eres hombre libre, que tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Pero, Romina, no... Hans, por favor, te pedí que no me interrumpieras. Pero déjame explicarte. No necesito que me expliques nada. Mira. Yo... Yo... Yo entiendo que... Que nada, cada cosa pasa por lo que tiene que pasar. Y yo no te voy a negar a... Que ahora mismo me siento dolida. Y que me siento muy mal por lo que tú me hiciste y que no lo esperaba de ti. Que fue una sorpresa dura. Pero, como te digo, yo sé que por algo papá Dios deja que las cosas pasen. Que cada... Cada cosa termina bien para mí. Y eso me ha ayudado, toda esta situación, para yo darme cuenta de que... De que no puedo dejar que nadie me cambie mis prioridades. Y que me... Me confunda el norte de mi vida. Y que gracias a Dios esto pasó ahora. Y no muy tarde, cuando yo quizás haya rechazado una beca para la cual tan duro trabajé. Pero tú tienes que entenderme a mí. Yo no te tengo que... Sí. Hans. Tú te... Oye, déjame explicar. Hans, no necesito que me expliques. Escúchame solamente. Escúchame. Porque yo creo que después de esta no te vuelvo a hablar. Así que por favor, escúchame. Que... Que... Esto te lo tengo que decir y punto. Te agradezco que todo haya pasado ahora. Y no antes de que fuera muy tarde. Así que nada. Simplemente gracias. Eh... Que seas feliz. Ya sea con Violeta o... O no sé con quién. Tú quieras ser feliz. No, no, no es mi problema. Eh... Así que nada. Sí, muchas gracias y... Y... Ah, antes de que se me olvide. Sí, te pido una última cosa. Y es que... Los días que me quedan a mí aquí en esta pensión... Tú... Tú no te cruzas en mi camino. Y si te cruzas, si es inevitable... Que... Que por favor... No sé, ignórame. No sé. Mejor... Haz como que no existo. Y así me puedes devolver un poco la paz que me has robado en estos días. Y... ¿Puedo hablar? No. Mira, Hans, es que no hay caso en que tú hables. Te digo por qué, simplemente por qué. Porque lo que sea que tú me puedas decir a mí no me va a hacer cambiar mi opinión. Te vas a ir sin hablarme. Por lo menos me merezco eso. No, no te mereces nada. Esa es la verdad. Tú no te mereces ni siquiera que yo te esté hablando. Y entonces tú decides así porque sí, tan fácil, tan rápido. ¡Pam! Me voy a Brasil. ¿Y yo qué? Mira, ni me preguntes tú qué. Ni te atrevas a preguntarme. Y sí, me voy así. Simplemente me... Romino. Un amor así Que me dice dónde vive la ternura Que le da luz a mi sol... Esa sonrisita que veo es porque hiciste lo que te pedí. Sí, hablé con la estúpida de Romina. No hay por qué insultarla, Violeta. Ay, bueno, está bien. Hablé con la chica en cuestión. Y no una vez. Dos veces. Caramba, pero superaste mis expectativas. Sí, pero obviamente no fue a pedirle disculpas. ¿Qué fue, eh? Eso no fue lo que te pedí. Simplemente fui a... Confrontar las consecuencias de mis actos, como tú dices. ¿Y entonces? Debo confesar que me sentí poderosa, fuerte. Te felicito. Es mejor de lo que yo esperaba. Al final hasta me dio un poco de lástima la mujercita esa. ¿Y con Hans? ¿Afrontaste las consecuencias de tu acto con él? Eso tú no me lo pediste. No sé que no, pero tal vez te sentiste inspirada. Te encontraste con él por ahí, no sé. Mira, con Hans tengo que tomarme mi tiempo. Yo lo conozco. Y ahora mismo está alterado. De eso sabes tú. Tómate tu tiempo al respecto. Está bien. ¿Estás lista para la próxima etapa? Sí, mamela, sí. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora? Es algo extremadamente sencillo lo que te voy a pedir. Quiero que vayas y devuelvas los objetos que te has robado de las tiendas. ¿Qué? No te pongas a la defensiva. Es lo mismo que hiciste con Romina. Es ir y afrontar las consecuencias de tus actos. O sea, déjame ver si yo entiendo. ¿Tú pretendes que yo vaya de tienda en tienda a decirle a todo el mundo que yo soy una ladrona? No, no necesariamente. Puedes decir que sin querer tomarte este objeto y te lo llevaste sin pagar o no sé, alguna historia. De ninguna manera, Manuela. Mira, en primer lugar, nadie me va a creer. Y en segundo lugar, la mayoría de esas tiendas ya ni existen. Bueno, pero vea las que sí existen. No te digo que lo devuelvas todo, simplemente lo que puedas o lo que quieras. No, no. No lo voy a hacer y punto. Esas cosas son mías. Esas cosas no son tuyas. No pagaste por ellas. Las posees simplemente, pero no son tuyas. Mira, no me vengas con estupideces ni ejercicios terapéuticos, ¿eh? Que no lo voy a hacer. Ya veo que no estás preparada para esta etapa todavía. Lo tomaremos con calma y eso será luego. Pues esperemos, porque no, no y no. ¿Acaso no me acabas de decir que te sentiste poderosa frente a Romina? Es lo mismo. Sí, pero eso es diferente. Es exactamente lo mismo. Si devuelves alguno de esos objetos, eso te dará ese sentimiento de poder, de control. ¿Con qué propósito? Esa será la fuerza que te dará el control para no robar más. Tú controlarás tu impulso. Tu impulso no te controlará a ti, como pasa ahora. Eso no es así. Yo robo cuando quiero robar. Y cuando no quiero, no robo. Te engañas. Tu cleptomanía te controla a ti. Pero tranquila, porque veo que vamos por buen camino. Hoy me trajiste las cosas que me robaste a mí. Sí, pero eso es muy distinto. Porque lo que me llevé de aquí lo hice por rabia. No porque quería que tus cosas formaran parte de mi colección. Igual las viniste a devolver, no te quedaste con ellas. Estoy en lo cierto contigo, Violeta. Vas por buen camino. Si tan solo confiarás un poquito más en mí. Bien. ¿Tú quieres que confíe en ti? Perfecto. Entonces empieza por decirme la verdad. ¿Por qué me estás ayudando tan desinteresadamente? Bueno, el mal de la cleptomanía me interesa mucho. Ah, sí. O sea que tú eres cleptomana. No. Tengo una prima que lo fue, pero ella ya está curada. Mmm. ¿Una prima? Háblame de eso. No puedo. Yo trato su caso y es confidencial. Además, yo no lo hago por eso. ¿Entonces? Bueno, te diré. Escribo una columna para el periódico. ¿Sobre mí? No. Escribo sobre casos como el tuyo. Ah. O sea que tú usas a tus pacientes. Bueno, igual como tú me usas a mí para recuperarte. Es la misma cosa. Así es el mundo, Violeta. Ya sabía yo. Tanto desinterés no podía ser verdad. Tío. Otra vez ahí respirando triste. No puedo dormir. Paso la noche mirando el techo. Me desvergo. No, tío. Pero ya vas a ver. Todo va a salir bien. Ayer traté de localizar a Fernando. Y nada. No lo localicé. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo estuve llamándolo y no lo pude conseguir. Incluso llamé a Hugo y ni Hugo sabe dónde está Fernando. Esto me da mala espina. Mala espina. Malísima. No, no, tranquilo. Tampoco te pongas a pensar así. Porque solo te va a sugestionar el peor. Eh, dame. Yo contesto. A esta hora. Ven, ven. ¿Aló? Romina. Ana Paula. Ay, prima. Qué bueno que me atendiste. Ay, te tengo una audición. Cuéntame, Ana Paula. Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Prima, estoy más que bien. Estoy... Estoy libre, prima. Libre. ¿Cómo? Ay, está libre. ¡Libre! ¿Está libre, Ana Paula? ¡Libre! Dame, 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 dame. Dame un segundo, espérate. Dame. Ana Paula, ahí está. Hola, papi. Papito, estoy libre. Libre. ¿Libre? ¿Cómo hiciste? ¿Te escapaste? No, 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 papá. Claro que no es. Es una historia larga, pero... Bueno, Aníbal retiró los cargos. ¿Que Aníbal retiró los cargos? ¿Qué? Pero, ¿por qué? Pregúntale, dígame. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue que los retiró? Sí, retiró los cargos. Luego te explico, pero también retiró los cargos en tu contra. Estamos libres, papito, libres. Qué bueno, eso es maravilloso. No lo puedo creer. Seguro que Fernando intervino. No, no, papá, Fernando. Él se fue, se fue de viaje. ¿Cómo que se fue de viaje? ¿A dónde? No lo sé, no lo sé, pero... Ahora lo importante es que estoy libre, papi, libre. Sí, libre, pero... Que Fernando se fue de viaje. No, 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 eso no puede ser. No, dile a ella que ella tiene que tener... No, que tiene que estar equivocada. Fernando no se va a ir del viaje dejándola encarcelada, vaya. Bueno, mira, quédate ahí mismo que yo voy en taxi ahora mismo a recogerte. No, 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 papi, escucha, ahora es muy tarde. Yo todavía tengo unas cosas que hablar con Aníbal y luego él me lleva a la casa, ¿sí? Ay, ten cuidado con ese hombre que es un malvado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos gritos? Ay, mami, Ana Paula la dejaron libre. ¿Libre? Ay, bendito sea Dios, qué buena noticia. Papá, yo te llamo luego para avisarte a qué hora llego, ¿sí? Ven, ven, ven. Yo quiero hablar con ella, yo quiero hablar con ella. Tu tía quiere hablar contigo. Ahora no puedo seguir hablando, papá. Tengo que colgarte, te quiero mucho, te quiero mucho. Chao, chao. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Cortó. ¿Pero por qué? Si está libre, ¿por qué no viene? Dice que tiene que hablar con Aníbal. ¿Con Aníbal? Sí. ¿Será para que la encarcelen otra vez? No, 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 al revés. Dice que retiró los cargos contra Ana Paula y los cargos contra mí. Quiere decir que estamos libres ella y yo. ¿Aníbal? No, ¿y por qué le habrá hecho eso? No sé. Para mí que Fernando lo convenció. Eso mismo pensé yo, pero Fernando anda de viaje. Ay, sí, pero eso me parece raro. Yo no creo que Fernando se va a ir de viaje dejando a Ana Paula encarcelada. No. ¿Y dices que ahora mismo está con Aníbal? Sí, parece que tienen algo que conversar, qué sé yo, algunas cosas. O sea, a mí eso me parece muy raro. Lo único bueno es que ya Ana Paula está libre. Ya eso es seguro y tú también, tío. Ana Paula, viste que yo tenía razón. Antes de ir para tu casa tenías que cambiarte y bañarte. Y qué mejor que un hotel cinco estrellas para eso, ¿no crees? Aníbal, yo no sé qué hago aquí. Yo no sé por qué me puse esta ropa. Yo me quiero ir a mi casa. Y si no me quieres llevar, yo me voy a ir caminando, embujo, como sea. Ana Paula, por Dios, tranquilízate. Mira, se va a hacer de ahora en adelante todo como tú quieras. Lo único que te pido es que me des la oportunidad de hablar contigo, nada más. Aníbal, escúchame, yo quiero que sepas que yo te voy a devolver las joyas que me regalaste. ¿Qué? Pero yo necesito que me des tiempo. Mira, así tenga que trabajar durante 20 años, yo lo voy a hacer con tal de devolverte todo tu dinero. Ana Paula, eso no me interesa. Es lo último que me importa. A mí sí. A mí sí me importa porque es una cuestión de principios. La única joya que a mí me interesa recuperar eres tú, Ana Paula. Aníbal, yo mejor me voy. No, espérate. ¿Pero cómo te vas a ir si ni siquiera te he dicho lo que quería decirte? Ana Paula, es que ni siquiera merezco cinco minutos de tu atención. Solo cinco. Sí, solo que... Aníbal, yo estoy paranoica. Yo siento que en cualquier momento va a venir la policía y me va a llevar presa de nuevo. Ana Paula, te garantizo que eso no va a volver a pasar. Mira, te pido perdón por todas esas noches terribles que te hice pasar en prisión. Pero por favor, trata de entenderme. Ana Paula, yo estaba herido. Eres un hombre perturbado. Y mi orgullo no me dejó darme cuenta que estaba echando a perder, estaba desperdiciando lo más hermoso y verdadero que ha habido en mi vida. Tú, Ana Paula. ¿Verdadero? Aníbal, todo fue una mentira. ¿Ah, sí? ¿Acaso me vas a decir que el amor que sentías por mí fue fingido? No. No, pero... Pero... Lo de la princesa... Ana Paula, eso no interesa. Lo único que cuenta son nuestros sentimientos. Mira, yo pensé que lo que sentía por ti había desaparecido con Catalina. Pero me equivoqué. ¿Y sabes por qué? Porque sigues aquí, Ana Paula. Sigues aquí en mi corazón. Cada momento que yo compartí contigo lo he recreado en mi mente más de mil veces. ¿Y tú sabes por qué? Porque fueron momentos felices. Aníbal, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres, ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Para que nos casemos, Ana Paula. Tú y yo. María y mujer. ¿Cómo fue el plan inicial? Aníbal, tú... Tú me juraste que no te ibas a burlar de mí. Ana Paula Treviño. Hija... de don Francisco Treviño. Cocinera de la pensión de doña Inmaculada. Me harías el inmenso honor... de aceptar ser mi esposa. Aníbal, levántate. Levántate, levántate, levántate. No. No lo voy a hacer hasta que me des una respuesta. No, Aníbal, mi... mi respuesta es no. ¿Y por qué no, Ana Paula? Si yo sé que a pesar de todo lo que has sufrido por mi culpa... tú me amaste sinceramente. Sí, es verdad. Fue verdadero, pero... pero ahora... ¿Pero qué? ¿Qué, Ana Paula? ¿Me vas a decir que ahora amas a mi hermano, a Fernando? ¿El que te abandonó y te dejó así a tu suerte sola? Fernando, él... sí, él... él se fue. ¿Sí? Yo lo sé, Fernando se fue y te dejó. Eso es algo que yo jamás voy a hacer. Ana Paula fui un animal y un salvaje con lo de la venganza. Lo acepto, lo reconozco y me avergüenzo. Esa va a ser la cruz que voy a tener que cargar por el resto de mis días. Te suplico. Ana Paula, te suplico. Por favor, no dejes que eso estropee nuestra felicidad. Casémonos. Aníbal, yo no entiendo nada. Yo estoy muy confundido. Yo mejor me voy, sí. Retiré los cargos en tu contra cuando me di cuenta que eras la persona que más amaba en el mundo, Ana Paula. ¿Qué otra prueba de amor quieres? El mundo es así. Extraño, Ana Paula. ¿Quién mejor que yo para decirlo? El hombre que se enamoró de una mujer, de una única mujer, la he perdido dos veces. Aníbal, son muchas emociones en un día. Yo lo sé, yo lo sé. Pero pensé que te gustaba. Como en las películas. ¿Te acuerdas de lo que siempre me contabas? Ana Paula, no rechaces la felicidad cuando esta toca tu puerta. Vamos a casarnos. Aníbal, yo... Yo todavía siento que estoy en una pesadilla. Sí. Yo siento que todavía estoy en la cárcel. Que estoy dormida y que no he logrado despertar de esta pesadilla. Pero esto es real. Aníbal, yo estoy muy confundida. Yo no sé qué decir. Di que sí. Di que sí. Que aceptas casarte conmigo. Vamos, Ana Paula. Ahí dentro tengo un juez y dos testigos que esperan por nosotros. Mentira. No. No es mentira. No más mentiras entre nosotros. Aquí estoy de nuevo. Bienvenida. Gracias. Y dime, ¿de qué quieres hablar hoy? Quiero que hablemos del robo del bar de Hans. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa? Te noto nerviosa. Claro que no. Simplemente que no sé de qué estás hablando. Pasé por la pensión hoy buscándote. Sí. Marisol me lo dijo, pero me dijo que simplemente pasaste. Bueno, pasé y conversé con ella. Y también conversé con una tal Josefina. Simbécil. Mira qué extraño. A mí me pareció de lo más agradable y simpática. Pues es una hipócrita. Y una entrometida. Eso es lo que es. ¿Y sabes qué? Para mí que fue ella la que se robó el dinero. Segurito que fue ella que te lo contó, ¿verdad? Ella lo que quiere es acusar a cualquier inocente. Punto. Julieta, qué curioso. Yo mencioné el robo del bar de Hans, pero yo nunca hablé de dinero. ¿Y qué más se van a robar en un bar, eh? Ay, mil cosas. Cubiertos, platos, botellas, alcohol. Dame el favor. Además, sí, ya lo sabía. Porque Hans me lo contó todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te pones tensa? Llegaste muy relajada y ahora te veo con los brazos cruzados, las piernas cruzadas. Tú sabes perfectamente que yo no robo dinero. Nadie te está acusando. No. No directamente. Pero yo también puedo percibir tu psicología barata. Tú no eres la única perspicaz aquí. Tu tonito y tu forma de insinuarme las cosas. Está bien. Vamos a hablar claro, entonces. Entonces, comencemos por lo obvio. Tú te robaste ese dinero. Yo no me robé nada. No lo hiciste por el dinero en sí, sino por el objeto. Para vengarte de Josefina, tal vez. ¿Y por qué yo me tendría que vengar de Josefina? No sé, dime tú. Eres la que le llama imbécil. La que se pone nerviosa y se altera cuando la menciona. Está bien. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Fui yo que me robé el dinero. ¿Y sabes por qué me lo robé? Porque me dio la gana. Y no lo voy a devolver. Manuela, pobre de ti con denunciarme. Porque me has dicho mil veces aquí que todo lo que te digo es como confesión. Es verdad. Con la excepción de delitos. Si me confesaras un asesinato, tuviera que delatarte. Pero no te preocupes que no lo voy a hacer. Ahora sí te voy a dar un consejo, Violeta. Robar dinero en efectivo es un empeoramiento de tu cuadro. No lo vuelvas a hacer. Yo hago lo que me dé la gana. Está Julieta. ¿Ella aquí? Sí, está afuera. ¿Tú crees que sospeché algo de lo que hicimos? No lo creo. A lo mejor vino a visitarte como otras veces. Además, al igual que tú, ella no tiene pruebas que te incriminen. Sí, pero ella nunca vino a visitarme con buenas intenciones. Hasta hace poco eran amigas. Y desde ese entonces no te he escuchado hablar mal de ella. Flor de un día. Hasta que llegó el jardinero y cortó. Me pregunto qué querrá. No lo sé. Ya te dije que solo vengo a hablar con ella. Tía, tú deberías estar acostada en tu cama. Descansando. Tú todavía no estás bien. ¿A ti qué te importa lo que yo vengo a hablar con ella? Además, me siento bien. No tengo por qué estar en la cama. Julieta. Ay, perdóname, chiquilla, pero es que te pones impertinente. Lo que pasa es que lo noto en tu cara. Se nota que no estás bien todavía, sigues enferma. Entonces, lo que deberías estar es acostada, no aquí. No pasa nada, cariño, no pasa nada. No tengo por qué estar acostada. Ve y dile que estoy acá, que quiero... Que quiero saludarla. Prométeme que no vas a ser un problema. La saludas y te vas inmediatamente a recostar. Eso es lo que deberías hacer. Tú eres la que estás haciendo problemas. ¿Pero qué haces ahí parada? Ve y dile que estoy acá. Mira, tú sabes que ella puede estar ocupada. Y si yo la interrumpo, entonces va a remeter contra mí. Y sabe lo que puede... Ve y dile que estoy aquí. Sé que se va a poner feliz de verme bien. Sobre todo. Yo ni siquiera puedo darme por enterada. Porque no me ha mandado a llamar. Además, es posible que haya venido a visitar a Diana. Oh, puede haber quedado con Alexander en encontrarse acá. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser justamente eso? Esto se está poniendo cada vez peor. ¿A qué te refieres? ¿Qué se está poniendo peor? Siento celos. Ay, por favor, madrina. Ya te he dicho que esa vieja no es competencia para ti. No hay de qué preocuparse. Pero es que estoy comenzando a sentir una sensación muy extraña. Muy desagradable. Es como si algo por dentro me estuviera... Epa. Perdón. ¿Está ocupada? Después que me interrumpes groseramente, me preguntas que si estoy ocupada. Bueno, pues si está ocupada, no se preocupe. No, dile a tu tía que salgo enseguida. No, 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 pero si está ocupada, usted siga nomás. No hay ningún tipo de problema. Yo voy a decirle que no puede... Te dije que le digas que salgo enseguida. Ok. Vamos a ver qué es lo que quiere. Ten cuidado con las trampas. No soy tonta. Ya estoy alerta. Recuerda lo de la inundación. Esa es mi arma de guerra. La tengo aquí, en mi recuerdo. Siempre voy a estar esperándote. Señorita Ana Paula Treviño, usted tendría el honor y me aceptaría que yo fuese su esposo y que usted fuese mi esposa. Fernando, pero... Si tú y yo ya hemos hablado de esto. Sí, sí, pero ahora las cosas han cambiado. ¿O es que todavía dudas que te amo, de mi amor por ti, de lo que siento sin ti? No, no, no. Claro que no, no es eso. Pero, Fernando, piensa qué futuro tendría nuestro amor si yo estoy aquí, estoy aquí presa. ¿Saldrás libre? ¿Saldrás libre? Primero tienes que saber que firmando estos papeles estás renunciando a todos los bienes que dejó el viejo, ¿me oyes? Todos. Incluyendo el departamento miserable en el que vives. Está bien. Termina con eso. ¿Dónde firmo? Y, lo más importante, Fernando, a Ana Paula Treviño. ¡Gracias! 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 Hola, Julieta. Hola, Inmaculada. ¿Estás mejor? Sí. Soy dura de matar. Esas crisis golpean, pero no matan. ¿Estás ocupada? No. ¿En qué puedo servirte? No. Por ahora no quiero nada de comer. Quizás una ensaladita laio o algo así. Si te das cuenta, dije, ¿en qué puedo servirte? No. ¿Qué puedo servirte? Bien, bien. Quiero hablar contigo. Hablemos de lo que quieras. Diana, con tanto por hacer y tú ahí parada como una estatua. Ay, le juro que no abro la boca. no me hagas hablar tanto. No. Vete. Te escucho. ¿Sobre qué tema quieres hablar? Te propongo ser breve, clara y directa, para que no perdamos el tiempo ni energías. No sé por qué presiento que ya los estoy perdiendo ambos. A ver, ¿de qué se trata? Alexander. Alexander. ¿Qué pasa con él? ¿Te has puesto a pensar que se repite la historia en que las dos salimos dañadas? ¿Y qué? ¿Acaso quieres que ahora las dos seamos beneficiadas? Alexander me interesa, y vengo a pedirte que no interfieras. Mira tú, yo pensaba decirte lo mismo. Yo lo vi primero. Yo hablé con él primero. Yo salí con él primero. Yo bailé con él primero. Y a mí me gustó primero. Y eso es lo que cuenta. Recuerda, esto es Entre Tú y Yo. Chao. Hasta pronto, Julieta. Además, ¿para qué yo voy a seguir dándote lo mejor de mí? ¿Para qué? Para que estés detrás de una persona que no es real. Aníbal es una fantasía, Ana Paula, entiéndelo. Fernando, ¿tú te estás comparando con Aníbal? ¿Tú te estás comparando con Aníbal Paz o el Dan? Pero si tú eres un obrero, tú no sabes nada. ¿Sabes una cosa, Ana Paula? Yo puedo darte más que el imbécil de Aníbal. Porque él lo que hace es deslumbrarte con una mentira. Y qué lástima. Qué lástima porque un día te vas a dar cuenta y yo voy a estar muy lejos. Porque me cansé de tus ilusiones y de tus mentiras. Así que te vaya bien, Ana Paula, te viva. Que te vaya bien. Ana Paula, ¿tú no estás enamorada de Aníbal Paz o el Dan? Tú no amas a Aníbal Paz o el Dan. Tú me amas a mí. ¿Sabes qué, Fernando? Ese amor no existe. Ah, no existe. No. ¿Sabes una cosa, Ana Paula? Te vas a llevar a una decepción. ¿Sí? Porque pronto te vas a dar cuenta del error que cometiste. Y no sé si yo voy a estar a tu lado para esperarte. Que seas feliz, princesa. ¿Usted tendría el honor y me aceptaría que yo fuese su esposo y que usted fuese mi esposa? Fernando, pero si tú y yo ya hemos hablado de esto. Sí, sí, pero ahora las cosas han cambiado. ¿O es que todavía dudas que te amo, de mi amor por ti, de lo que siento de ti? No, no, no. Claro que no, no es eso. Pero, Fernando, piensa. ¿Qué futuro tendría nuestro amor si yo estoy aquí, estoy aquí, presa? ¿Saldrás libre? Me voy. De viaje. ¿Cómo que de viaje? ¿Pero a dónde? Por ahí, a un proyecto de construcción. Pero, ¿y cuándo vuelve? No sé, dentro de un mes, un año o nunca. ¿Nunca? ¿Por qué lloras? Fernando, es una broma, ¿verdad? No, no es una broma, es una buena oportunidad de trabajo. Pero, ¿y qué va a pasar con mi caso? Nada, lo va a llevar tu abogado. Él te va a defender muy bien. O sea que tú, tú no vas a estar en el juicio. No, Ana Paula, no voy a estar. Un amor así Que me dice dónde vive la ternura Que le da luz a mi sol Y te pregunto por mi madrina. Obvio, ¿no? No va a preguntar por ti. ¿Y qué le dijiste? Que no viniera más al restaurante Que ella no quiere saber nada de él. No es una broma, le dije que ella estaba en el banco Que venía enseguida. Si vieras la cara que pusiste. Pero te gustaría decirle lo otro, ¿no? Claro que no. ¿Por quién me tomas, eh? Por la sobrina de tu tía. Tal para cual. Al menos yo no le ando soplándole la oreja, inmaculada. ¿Qué insinúas? ¿Me vas a decir que no sabes nada de lo que le pasó a mi tía con su estómago? Claro que no. ¿Y por qué tendría yo que saberlo? Me estás acusando. Mira, Estela, algo debes saber. Dime. Ah, y no me vas a decir que no fuiste tú la de la idea de la inundación, ¿no? ¿Yo? ¿Y qué ganaría yo con eso? Ya, ya, ya. Hablamos luego. Hola, Alexander. No sabía que vendrías. Ni yo. En realidad, estaba visitando una persona por aquí y... Va, vine a comer algo antes de llegar a la oficina. Tú sabes que la comida de este restaurante siempre hace feliz mi panza. Entonces no te interrumpo. No, 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 no te preocupes. Sienta, toma asiento. Sí, en realidad ya yo terminé. Ahora lo que quisiera es un poquito de fruta para ayudar a la digestión. ¿Y cuál prefieres? Cualquiera, que sea fruta. Qué lindo. Mira, te llama tu socia. ¿A mí? Claro que no. Es a ti para que vayas a atender. Ven, anda. Siempre yo, siempre yo. Buena, señorito. Hola, Diana. ¿Teníamos esta la de frutas preparada? No, no, pero en un segundo se la preparo. De acuerdo, entonces trae una para el señor. A la orden. Te juro que esta niña me saca de mis casillas. Pero déjala, es una muchachita buena. Además, a mí me encanta conversar con ella. Tiene mucha imaginación y es una niña sana. ¿Y tú cómo sabes eso tan ciertamente? ¿Cómo es que conversas con ella tan a menudo? Aquí es difícil. Bueno, en realidad es cuando voy a la casa de Julieta. Ah, claro. Claro, qué tonta. Se me olvidaba que tú vas muy a menudo por allá. A veces, a veces. No, 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 no Hola, mi amor. ¿Aló? ¿Quién es? Soy yo, Estela. ¿Qué más podría ser? Estela, ¿y cómo conseguiste este número? Un pajarito. Estela, yo te pido por favor. Por favor, que no me vuelvas a llamar. Está bien, por favor, no me llames más. Ay, pero qué rudo eres conmigo. Después que te he dado solo, amor. Adiós, Estela. Solo te llamaba para darte una noticia que te puede interesar, pero ya que no quieres... ¿Qué noticia? ¿Le pasó algo a mi madre? Bueno, a decir verdad, no lo creo. Debe de estar muy furiosa. ¿Furiosa? ¿Y por qué debe estar furiosa mi mamá? Por la boda entre Ana Paula y Aníbal. Por supuesto. Un amor así, que me dice dónde vive la ternura. Que le da luz a mis ojos, que me alumbra. Que hace que la vida sea menos dura. Un amor así, como tú. Me sedujiste, me atrapaste, cuento...